La dirigente local del PRI, Teresita Marmolejo, declaró que el jerarca de la CTM en la Costa Norte, Rafael Llerena Zambrano, le externó que era leal al partido tricolor, aunque estuvo como invitado de honor en el mitin de Morena con el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el lunes pasado. En el PRI está quien tiene el compromiso y quien quiere realmente al partido. En ese momento de nuestra toma de protesta, el señor don Rafael Llerena tuvo a bien acompañarnos, platicamos con él días previos, tuvimos una muy buena comunicación, él refrendó su militancia, su compromiso, y lo que sí te puedo decir es que ahí en más todo lo que hay que hacer en estos días, pues nadie mejor que él para decírtelo. Yo creo que él te puede decir sus razones, sus motivos del por qué estar de repente en un lado o en el otro. Y es que el pasado 11 de junio, Llerena Zambrano estuvo presente en la toma de protesta de la nueva presidenta del Comité Municipal del PRI, Teresita Marmolejo, y solo ocho días más tarde, también se le vio en el evento de Morena en Alija. Lo que pudimos constatar en su momento fue eso, tener a un personaje político que durante muchos años ha militado de manera oficial en el PRI y que durante muchos años ha tenido a bien llevar la CTM por buen camino, pues estar trabajando de la mano con los diferentes entes gubernamentales. En esta ocasión sí te quiero decir que por lo pronto y de nuestra parte, el que nos haya acompañado, pues, y no solo porque yo lo diga, sino porque lo dijo, en su momento y en la clausura refrendó su compromiso con el partido. Ya sabremos con sus palabras si él tiene alguna otra postura. Marmolejo recalcó que su partido se está reintegrando con un comité con jóvenes y gente con mucha convicción y que el PRI no es una sola persona. Con imágenes de Edicio Cruz, para CPS Noticias, Carolina Gómez.